El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Otoniel Cruz Carrillo, anunció hoy que se acogería a retiro efectivo mañana. Cruz hizo el anuncio en medio de una conferencia de prensa relacionada al apagón que ocurrió a eso del mediodía de hoy y que afectó a miles de abonados. Además dijo que aún no se ha reunido con la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica para informarles de su decisión, pero ya aparentemente hay un nuevo jefe de Energía Eléctrica, se trata de José Colón. Así que es una información de último minuto.